¡Hola, hola! Bienvenidos a una clase más. Yo soy Ana Karen Alarcón Bernal, docente del plantel Toluca. Comencemos cantando. En la tienda está el periquito azul entre pajaritos. Es muy popular y platicador y también muy alegre. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Así nos saludamos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Así nos saludamos! ¡Muy bien, chicos! Pues bienvenidos a esta clase. ¡Comencemos! El día de hoy vamos a hacer un catálogo de flores. ¡Muy bien! Pues ya como yo, tienes tus sílabas recortadas, tus florecitas recortadas, tus hojas blancas, para comenzar este catálogo. Bueno, vamos a construir los nombres de estas flores utilizando las sílabas, que en este caso yo las tengo aquí en mi mesa y están padrísimas. Ellas me van a ayudar a construir los nombres de mis flores. Recuerden que las sílabas son aquellas que hacemos al partir las palabras. Así que, bueno, vamos a construir nuestra primer palabra de esta flor que se llama rosa. ¡Qué bonita! Muy bien. ¡Muy bien! Vamos a comenzar buscando la sílaba ro, 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 ro. Busca en tu mesita donde tienes tus sílabas la sílaba ro. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Aquí está. La pegamos. ¡Muy padre, Urix! ¡Muy precios, Urix! ¡Aquí! ¡En nuestra hoja! ¡Muy bien! Ahora buscamos la sílaba sa, 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 sa. Aquí la tengo. Sílaba sa. Y la pego. ¡Y formamos nuestra primer palabra! ¡Muy bien! Dice así... ¡Rosa! ¡Guau! ¡Está increíble! Ahora vamos a formar nuestro siguiente nombre. ¿Qué dice? ¡Ey! ¡Muy bien! Esta flor se llama girasol. Vamos a construir este nombre. Comienza, por favor, buscando la sílaba gi, gi. Recuerda que girasol comienza con la letra G. Así que busquemos la sílaba gi. Y aquí la tengo. Esta es la sílaba gi. ¡Muy bien! La coloco. ¡Muy bonito! Así. ¡Muy bien! Y ahora buscamos la sílaba ra, 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 ra. Busquen, busquen la sílaba ra. Y aquí la tengo, ra. La pego bien bonito abajo de mi flor. Y continúo con la sílaba sol. Sol. Aquí está. ¡Perfecto! Y ahora sí juntos leemos... ¡Girasol! ¡Muy bien! ¡Qué bonito es hacer un catálogo y construir palabras con mis sílabas! Ahora vamos a construir el nombre de esta flor llamada gerbera. Gerbera también comienza con la letra G. Bueno, comencemos. Vamos a buscar la sílaba ger. 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 A ver, busca, busca. ¡Yay! Y aquí está. ¡Ger! Ger. Muy linda. Muy bien. La pego. Y ahora continuamos con la sílaba B. B, 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 B. La busco, la busco, la busco. Y aquí la tengo, B. La pego muy preciosamente. Y continuamos con la sílaba ra, ra, ra. Ra, ra. Aquí la tengo. Ra. Muy bien. Miren. ¡Yay! La vamos a pegar y ahora sí vamos a leer juntos nuestra palabra gerbera. ¡Un aplauso, chicos! ¡Muy bien! Lo están haciendo excepcional. ¡Muy bien! Continuamos con nuestra siguiente palabra que será margarita. ¡Muy bien! Para construir la palabra margarita, busca, por favor, la sílaba mar. 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 Aquí la tengo. Mar. La voy a pegar. ¡Muy bien! Margarita. Ahora buscamos la sílaba ga. Ga, 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 ga. La busco, la busco, la busco, la busco, la busco, la busco. Y aquí me sale ra, ga, 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 ga. La sílaba ga. Muy bien. La pego. Ahora la sílaba ri, 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 ri. Aquí está la sílaba ri, ri. Vamos bien. Vamos margari, margari, ta. Busquemos la sílaba ta. Ta, 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 ta. La busco, la busco. Y aquí está, margarita ta. Esta es nuestra sílaba para concluir esta palabra muy preciosa que dice margarita. ¡Qué bonito quedó! Muy bien. Concluimos con la siguiente palabra y será... ¡Hawaiiana! Esta flor se llama hawaiana, chicos. Recuerda muy bien su nombre. Y quiero darte un tip muy importante. Esta flor comienza con la letra H. Así que la primera sílaba que vamos a encontrar es la sílaba ja, que comprende la letra H y la letra A. Ja. ¡Exacto! ¡Miren! ¡Muy bien! La colocamos. Ahora nos vamos con otra sílaba exótica que está compuesta por la W y la A. ¡Guá! 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 ¡Muy bien! La pegamos. Ahora continuamos con la sílaba ya, ya, ya. ¡Ajá! Esta me da. La pegamos. Y concluimos con la sílaba na. La sílaba na. La pegamos. Y ahora sí. ¿Qué dice, chicos? ¡Hawaiana! ¡Bravo! Lo logramos, chicos. Muy bien. Ahora vas a tomar todas tus hojas. Donde construimos las palabras. Ahora vas a tomar tus dos hojas doble cara. Una donde realizarás una portada así de linda. ¡Catálogo de flores! ¡Wii! ¡Muy bien! Y en la parte de atrás, la otra hoja doble cara, para que quede muy firme nuestro catálogo. Tomamos nuestro listón. Muy bonito, muy precioso. Metemos un pedacito de listón en este orificio. Pide a tus papitos, te ayuden a hacer esos orificios en la parte de arriba de tu catálogo. Para poder amarrarlo y darle el toque final. Lo saco, lo saco. Te va a encantar para hacer esta actividad. Y ahora sí, lo vas a amarrar. Muy bonito, muy precioso. Para darle el toque final a este, a este. Que es y llamamos catálogo de flores. Muy bien. Aquí está. Miren qué lindo quedó. Miren, ya está bien amarradito. Y bueno, no queda más que presumirlo. Y enseñar las palabras que construimos con mucho, mucho esfuerzo. Miren qué lindo se ve. Perfecto. Y así realizamos nuestro catálogo de flores. Recuerda que debes de guardarlo muy bien para tu portafolio de evidencias. Pues bueno, fue todo por la clase de hoy. Cuídate mucho. Y nos vemos en la siguiente clase. Bye. Bye.